Y siguiendo con la fecha 9 del torneo clausura, hoy a partir de las 3 y cuarto de la tarde en el estadio Union Tarma, el AET recibirá a Universitario Deportes. El equipo merengue viene con los ánimos al tope, ya que aparte de ser puntero del campeonato, ayer tropezó Melgar y querían aprovechar el buen camión anímico de sus tres partidos ganados consecutivamente para que se llegue una buena victoria en la altura de Junín. A sabiendas que no tendrán más visitas a la altura hasta la penúltima fecha en que visitarán al Cusco Fudoclub, aunque el técnico Jorge Fosati debería ingeniárselas porque en su plantel hay algunas bajas. Los detalles los trae el periodista deportivo Ángel Pérez. Lo que hemos averiguado es con Carvallo en el arco, una línea defensiva de tres jugadores con Corso, con Riveros y también Di Benedetto. En el medio campo cinco futbolistas, Polo por un lado, por el otro Bolívar, los jugadores volantes centrales Martín Pérez Guedes, Ureña y Piero Quispe para dejar en ataque a dos delanteros como son Rivera y Alex Valera. Pero la gran ausencia es sin duda a Nelson Flores porque tiene una contractura muscular, ha sido marginado para este partido, al igual que Herrera, Sarabia, también Alexander Zuccar y Nelson Cabanillas. Son los jugadores que no han viajado con el plantel. Por su parte, el AET es el otro equipo que sorpresivamente está peleando el clausura. Con sus seis partidos sin perder, buscan dar el batacazo ganando al puntero, ya que tienen un poder ofensivo importante en Janio Pósito, Kevin Serna y William Mimbel. Veremos si a la mano del técnico nacional Franco Navarro pueden tumbarse los cremos. Dicho todo esto, esperemos que sea un partido con muchas emociones, con muchos goles y que por favor no hayan horrores arbitrales. Pasamos al estadio Alejandro Dianueva, donde Alianza Lima recibe al otro equipo de Junín, el Sport Wankai. Todo esto a partir de las 8 y 30 de la noche. El equipo blanquiazul quiere refrendar el buen partido que hicieron en Cusco, ahora en la caldera. Aunque como pasó el último domingo, vienen con las mismas bajas a la hora de que el técnico uruguayo Mauricio Larriera armenó su titular. Así lo explicó la periodista deportiva Ana Lucía Rodríguez. Es el mismo 11 de Mauricio Larriera para esta noche. Es decir, Ángelo Campos en el arco, va Peruzzi, Gino Peruzzi por derecha, Ricardo Lagos por izquierda, Pablo Míguez y Santiago García. Yosemir Bayón, Jesús Castillo, va Jairo Concha, se mantiene por el lado derecho, Brian Reina por el lado izquierdo, Cristian Cueva y Hernán Barcos. Es el 11 que tengo entendido va a salir hoy, va a ser desde el arranque. Eso es uno. Lo otro, están viendo lo que habíamos hablado ayer. Si es que finalmente Sanelato y Jordi Vilches quedan o no concentrados, bueno, no, han quedado descartados. Es lo que habíamos más o menos hablado ayer. Lo que yo entendía era que todavía no estaban y finalmente, por una decisión de Mauricio Larriera, no los ha considerado. Para este partido no están concentrados, tanto Franco Sanelato como Jordi Vilches seguro van a estar hoy más tarde, van a llegar aquí al estadio para apoyar a sus compañeros, ellos dos descartados. Por otro lado, el rojo matador bien invicto hace tres encuentros, es un rival de mayor cuidado, que de seguro irá a Matute aguantar en la defensa y salir de contragolpe. De la mano de Ronald Huapcha, de Luis Benítez, Marcos Luria, Carlos Ross, tienen la velocidad para hacer daño si le dan metros en el campo de juego. Además, los huancainos pelean por ingresar a la Copa Libertadores, pero para eso necesitan sacar buenos resultados de visita. Por todo lo expuesto, se prevé un partido más complicado de lo que se espera en la previa. Veremos entonces cómo acaba esta fecha de miércoles. Ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro volantía nacional, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau.